hola creados amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré a conocer varias soluciones que te pueden ayudar a corregir el error del pantallazo azul cuando te aparece 0 x 0 0 0 0 2 2 1 bueno primero que nada debemos hacer varias cosas tenemos que revisar primero si nuestra computadora tienen algún malware algún virus ok algún malva malware o virus este que esté molestando nuestra computadora y puede ser que ese virus o malware esté haya dañado algún archivo dentro de tu computadora yo te recomiendo el anti anti malware ok en versión original para que puedas corregir trata de corregir ese error si en dado caso no te llega a funcionar este buscando los virus o malware este que son diferentes a los virus te recomiendo este que lo que lo compres ya sea original o ok para que pueda servir al 100% en tu computadora la segunda opción es que podemos actualizar los computadores los controladores o sea los drivers este si no sabes este actualizarlo los controladores o driver te recomiendo el easy driver ok este es un programa que te permite actualizar todos los controladores de tu computadora ok la otra opción la tercera opción es que debemos comprobar archivos o sea para ver si está bien o mal de la siguiente manera en el caso de windows 7 este vamos acá al buscador como colocamos la palabra las letras cmd ok cmd y nos va a aparecer esta parte acá que es la administrador de comandos ok y le vamos a dar clic derecho allí y le damos en ejecutar como administrador luego nos aparece en una ventana y le vamos a dar que si le damos que si de allí este vamos a colocar nos va a aparecer esto de la siguiente manera así con nuestra pantalla negra y vamos a colocar el comando cfc slash scan el canal y éste le vamos a dar enter y automáticamente va a empezar este esto está esta parte a corregirlo a revisar los archivos para ver si hay algún archivo dañado en otro computadora y esté provocando este error este tomo este comando se lo va a dejar en la descripción del vídeo otra opción que podemos hacer es instalar las actualizaciones este nos vamos por ejemplo aquí a panel de control ok inicio panel de control y vamos a la parte de sistema y seguridad creo que sistema y seguridad vamos acá a windows update y éste buscamos las actualizaciones para ver si es alguna actualización que falta puede hacerse dentro de nuestra computadora y sea ello este que corrija el error otra opción que les voy a dar es que comprobemos el disco duro los daños en el disco duro vamos a inicio colocamos cmd ok éste busca abrimos de nuevo ejecutamos el cmd como administrador le damos que si nos aparece la pantalla negra la misma pantalla negra eso por si no le ha funcionado a los otros las otras opciones este escribir describimos chk de seca es flash efe y esto va a comprobar los errores que hay en el disco duro ok le damos gente y va a empezar a corregir si quieres este aprender otra manera de cómo comprobar errores en su disco duro pues le damos acá inicio vamos a equipo ok mi pc este vamos a cada disco local se le damos clic derecho le damos en propiedades y luego vamos acá a donde dice hardware no perdón este ya les digo les voy a decir también en herramientas en herramientas le damos en comprobación de errores y le damos en comprobar ahora y cuando debemos comprobar ahora nos seguimos la los pasos que nos indican allí reiniciamos nuestra computadora y va a empezar a corregir todos los errores que hay en el disco duro otra opción es que debemos buscar nuestra memoria ram la sacamos de nuestro computador apagamos la computadora por supuesto le quitamos la fuente de energía o sea el cable que manda para evitar algún algún corrientazo o algo alguna sobrecarga eléctrica este o algo por el estilo y sacamos la memoria ram la limpiamos con un borrador blanco ok un borrador blanco este las ranuras de la memoria ram con mucho cuidado la soplamos este y luego la metemos en la computadora limpiamos allí un poquito la computadora por si tiene algún polvo en las ranuras donde vamos a colocar la memoria ram y veremos si el problema se ha solucionado bueno amigos le di varias soluciones espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo compartirlo en sus redes sociales ya que eso me ayuda muchísimo así que me despido ustedes hasta luego